Traición, desilusión, pero llegó la torre a eso, llegó la torre a toda esa situación negativa por la cual estabas pasando. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al portal 8888, portal de León. Hoy con una canalización para todos ustedes, recuerden que estas lecturas son atemporales, muy generales y para todos los signos. Vamos a ver qué trae este portal para ti, que estás consultando en esta canalización que dicen tu guías, ancestros, ángeles y arcángeles. De paso, quiero darles las gracias a todos por los likes, las suscripciones. Muchísimas, muchísimas gracias a todos por estar presente en cada video que subo. La hora de la siesta. Realmente me dicen descansa. Llegó el momento de descanso después de haber pasado por tantas situaciones negativas en tu vida. El universo está conspirando a tu favor. Es hora de tomarse una siesta, de descansar y de renovar energías. Para aquellos que quieran, hoy pueden hacerse un baño de canela con miel y tres clavos de olor o canela o miel si quieren, para atraer la prosperidad, la abundancia a tu vida. También escuchar frecuencia 888 o 963. La frecuencia de Dios, pueden poner la frecuencia y escucharla hoy durante todo el día. Recuerden que este portal también dura hasta el día 15. Esta energía dura hasta el día 15 de este mes. Así que el que no lo puede hacer hoy, puede hacerlo hasta el día 15, que está alineada esta energía para todos ustedes. Bien, vamos a ver. Bueno, me gusta la energía porque sale la energía. Es momento de tomar un descanso después de haber pasado por muchas situaciones, por mucho cansancio. Entonces, siento que los astros están conspirando a tu favor. Como vemos en esa figura también, o sea, ese zorro o esa zorra que andaba dando vuelta, molestándote, ya no va a molestar más en tu vida. Es lo que me están diciendo aquí para ti. De paso, quiero invitarlos a mi canal secundario, Victoria H1111, donde vas a encontrar videos de tarot, también del portal Prosperidad, Protección. Tenemos muchos videos interesantes que te pueden servir para tu mayor bien, como en la comunidad, que es gratuita también, para que ustedes puedan informarse de todo aquello que deseen para su mayor bien. Tenemos el caballero de espadas en el fondo de la lectura. ¿Qué nos dice aquí para ti? Pasaste dolor, pasaste sufrimiento, traición, desilusión, pero llegó la torre a eso. Llegó la torre a toda esa situación negativa por la cual estabas pasando. Siento que, bueno, de las personas que menos esperabas, recibías envidia, recibías negatividad, habladurías. Situaciones que realmente hicieron de que tuvieras situaciones muy difíciles, como sentirte enfermo, sentirte mal, sentirte estocolizado y trabado. Pero llega la torre a esta situación. Esta situación se termina. Esta situación se va y se va por justicia divina. Esto sale de tu vida. Definitivamente sale de tu vida. Me dicen, esta persona, que es una persona que estaba encima tuyo, estando, observando todo lo que vos hacías y todo lo que vos, todos tus movimientos. Esta persona que hablaba constantemente porque le gustaba hablar de ti, inventar cosas que no eran ciertas, trabar tus caminos, averiguar qué estabas haciendo para poder trabarlo. Esta persona le llega la torre, le llega la torre a su vida y esta energía sale de tu vida porque era una energía dañina, una energía que estaba ahí dando vuelta, siempre obstaculizando y molestando por envidia. Sale esta persona de tu vida, llega la torre y esta persona empieza a pagar el daño que te ha hecho. Y esto es por justicia divina, te libera de esas cadenas del mal que te habían puesto, de toda esa energía mala, te libera la justicia divina. Vas a estar recibiendo hoy y en estos próximos días señales de esto que te estoy diciendo, consecuencias numéricas, con plumas, con alguna música que te haga recordar esto. Me dicen, viendo también palabras que puedes ver en los carteles cuando vas caminando y que te van a llamar la atención. Vas a estar también con mariposas, me dicen, colibrí, abejas. Van a estar como mostrándote las señales de que viene para ti prosperidad, abundancia, estabilidad. Llegó el momento de disfrutar de tu estabilidad, de disfrutar de tu armonía que realmente lo mereces después de tanto trabajo, después de tanto ir y venir para lograr conseguir aquello que tanto deseabas en tu vida. Llega el momento de ese descanso, de decir, me tomo un relax, me tomo un café, me tomo un té, disfruto de todo lo bueno que viene para mí y en estos próximos días desde hoy en adelante, desde que veas esta lectura y viene la estabilidad, la felicidad emocional. Entonces me está diciendo, disfruta de todo esto que viene para ti. Disfruta de todo esto que viene para ti. La justicia divina va a estar actuando el universo a tu favor en esta situación que te tenía como oprimido o oprimida durante tanto tiempo. Mira, tú no necesitas que nadie haga nada por ti, tú solo lo has podido hacer, tú solo lo has logrado y siento que esta persona que tanto daño te causó y que tanta molestia causó en tu vida se va a sorprender y se va a caer sentada o sentado de ver cómo tú pudiste romper toda esta situación negativa y salir adelante y encontrar tu estabilidad, ¿eh? Realmente veo que queda todo lo negativo atrás, queda atrás todo lo negativo, toda esa oscuridad. Pueden escribir también una carta manifestando en presente todo aquello que desean. Soy exitosa, soy próspera, soy feliz, tengo la pareja perfecta, la persona que me ama, que yo amo. Como todo, como viva el lón, como que si ya lo están viviendo y dar las gracias al universo por esa situación. Queda atrás las dificultades y dice, no vuelvas a mirar atrás. No permitas que personas de tu pasado entren en tu vida. Deja atrás toda energía que algún día te hizo mal. Eso fue y pasó por tu vida para dejarte una enseñanza. Esa enseñanza hoy te ha hecho una persona fuerte. Hoy te das cuenta del gran valor que tenés. Realmente todo esto ha hecho que tu luz cada vez sea más intensa. Vienen para ti bendiciones, celebraciones. El universo conspira a tu favor. Viene mucho dinero para ti, resoluciones de situaciones con trámites, con situaciones que a lo mejor estaban estancadas, con proyectos, situaciones que ustedes veían que estaban como trabadas o obstaculizadas. Muchos de ustedes pueden haber estado pasando que se les estaban rompiendo cosas en la casa. Esa situación se termina, ¿eh? Esa situación se termina, realmente. Se casaron las tres, vamos a tomar las tres. Soy de buen corazón. Realmente tú eres una persona de buen corazón, ¿eh? Usted tiene la mente y el corazón abierto y su ambición es dejar este mundo mejor de lo que lo encontró. Asegúrese que sus objetivos estén alineados con la necesidad colectiva y con el bienestar de todos, ¿eh? Siento que el universo te va a estar premiando por muchas cosas. Por muchas cosas. Porque has sido empático, porque has ayudado, porque has querido mejorar la vida de muchas personas, porque has querido hacer el bien a muchas personas. Quizás no has recibido la retribución de lo que diste, pero eso acumuló muchas cosas en el universo y el universo lo sabe, ¿eh? Recuerden que aquí, en esta vida, dos más dos son cuatro, pero en el universo dos más dos son cinco millones y eso hace que todo eso que vos hiciste vuelva retribuido en bendiciones, ¿eh? Para ti. También tenemos, soy perpicaz, y eso me gusta. Usted es una persona muy intuitiva y creativa. Su mente piensa visualmente y sus ideas salen de la nada. Un impulso poderoso para conocer la unidad de todas las cosas. Vas a estar muy intuitivo, proyecta en tu mente, visualiza aquello que quieres y se va a hacer realidad, ¿eh? Realmente me gusta el mensaje y vamos con este otro mensaje, el 16. Soy perceptiva y perceptivo, ¿eh? Seas hombre o mujer. Usted tiene una mente curiosa y que le permite descubrir verdades importantes. Tiene una habilidad especial para percibir los sentimientos de otras personas y sus ángeles piden compartir su conocimiento en beneficio de otros. Realmente yo siento que esta mente de percepción que tenés, vos sos como una antenita, ¿viste? Esas antenitas que están ahí captando las energías y las personas y decís, bueno, acá hay algo que no me gusta, por acá no es. Bueno, escuchá esa percepción que tenés. Y cuando vos te sentís feliz es porque sabés que algo bueno viene a tu vida. Entonces también prestale atención. También me están bajando un mensaje donde me dicen esa persona que tantos errores cometió de ingratitud hacia ti se va a estar desvelando ante ti sin que vos hagas absolutamente nada. Esa persona va a hablar de más y vos vas a confirmar aquello que ya sospechabas. Por eso el universo va a actuar en esta situación se va a estar rompiendo esas cadenas de energías negativas que esta persona puso en tu vida por envidia, ¿eh? Bien. Realmente se va a estar rompiendo todas esas cadenas que esta persona puso por envidia se rompen, se destruyen. Se destruyen. Viene un nuevo comienzo para ti. Un comienzo, espéralo con los brazos abiertos porque realmente esta energía es increíble que viene para ti. Vamos a sacar signos que pueden ser sol, luna, ascendente, Venus que puede resonar contigo o con esta persona por la cual estoy hablando. Tenemos Pisces. Sagitario. Sol, luna, ascendente, Venus. Leo. Tenemos Virgo y tenemos Géminis. Confirmación. ¿Están escuchando la sirena? Confirmación. Fuera todo lo negativo. Fuera todo lo malo. Y vas a estar descubriendo por la boca de esta misma persona que el mal se destruye. Y confirmando que esto que vos intuías era como tú lo intuías, ¿eh? Vamos a ver qué más nos dice para ti que estás consultando en esta canalización. De paso, quiero darles las gracias a todos aquellos que hacen donaciones al canal a través del botón. Gracias. Muchísimas, pero muchísimas gracias por hacer crecer este canal. La verdad, se los agradezco de corazón. Y también que el universo multiplique esa acción en prosperidad y bendiciones para todos ustedes. Tenemos prosperidad. Viene para ti la prosperidad, abundancia. Viene abundancia en todos los sentidos. Viene el amor, en el dinero, en los proyectos. Realmente viene hoy vos sos tu prioridad. Hoy tenés compasión por ti y estás pensando en ti. Viene estabilidad familiar. Viene estabilidad familiar y salir de situaciones sinuosas en todo lo que tiene que ver con el dinero. Mirá, vas a estar muy intuitivo, muy intuitivo, ¿eh? Siento que has pasado por situaciones donde has visto que no te alcanzaba el dinero o que tenías que comprar algo y no lo podías adquirir o no podías gastar y tenías que estar cuidándote excesivamente. El dinero va a empezar a fluir, ¿eh? Me dicen que no gastos superfluos, pero sí vas a poder pagar todo aquello que querías pagar y tener eso al día, ¿eh? Se va a poder dar esa situación, me dicen. Usa tu intuición. Usa tu intuición, bien estabilidad familiar, reconciliación en la familia para ti que estás consultando. Mucha estabilidad. Vamos a ver qué más. Nos dice, para ti que estás consultando, puedo hacer menos y atraer más. Claro que sí, claro que sí. Basta de poner tanto esfuerzo porque las cosas van a empezar a fluir de una forma maravillosa para tu vida, realmente, van a empezar a fluir de una forma increíble para tu vida. Así que a darle para adelante, ¿eh? A darle para adelante. La manifestación es un proceso creativo que se alinea con la energía del universo para crear una experiencia que eleva mi espíritu y el espíritu del mundo todos juntos. Así que a manifestar, más que nunca, a manifestar todo aquello que deseamos, ¿eh? Como que ya está hecho, ¿eh? Y dar las gracias. Gracias, universo. Gracias por la prosperidad. Gracias por el amor. Gracias por la perfecta salud física. Gracias, gracias, gracias. Decreto aquí, ahora, que todos aquellos que estén viendo este video sean tocado por esa gracia divina de perfecta salud física, mental, espiritual, emocional, de esa perfecta relación de pareja, de esa reconciliación familiar, de esa prosperidad y abundancia plena para todos ustedes. Hecho está. Amén, amén, amén. No tengo que tener miedo, ¿eh? De mi miedo puedo utilizarlo como una forma de acercarme al amor, ¿eh? Así que a no tener miedo, que todo se va a dar de una forma perfecta y de forma armoniosa con el universo. Es lo que me dicen para ti. Vas a estar muy alineado, ¿eh? Muy, muy alineado, de forma perfecta y armoniosa con el universo, lo que viene para ti, ¿eh? Expansión, creatividad y creación. El lápiz azul y te sale. Experiencia que nos cambia la vida. Este es un momento de grandísimos y benditos cambios para ti. Y Dios te apoya en cada paso que das. ¡Guau! ¡Qué mensaje para todos ustedes! Tremendo momento de bendiciones para todos ustedes. Realmente, que así sea. Y así va a ser. Vamos a sacar iniciales, que pueden ser nombres, apellidos, apodos. Que puedan resonar contigo en esta lectura. Puede ser tu nombre o el nombre de esta persona. Tenemos la N, la ñ, la B corta, la P, la X, la E, la T, la D, la M, la A y la I latina. Recuerda, nombre, apellido, apodo. Que pueden resonar contigo. Que puede ser esta persona que, bueno, vos vas a confirmar lo que vos realmente ya venías presintiendo. O puede ser nombre, apellido, apodo tuyo. Con respecto a esta lectura. O los signos pueden resonar contigo. Realmente, a esperar con las manos abiertas toda esta prosperidad, esta abundancia que llega para ti. A partir de este portal y a partir de que veas esta lectura 888. Pueden, también les quiero dejar este mensaje. Aquellos que quieran, pueden, recuerden que el infinito es abundancia y prosperidad infinita. Pueden decir 8, 8, 8, 8 y soplar. Prosperidad, éxito, alegría, felicidad. Todos aquellos que quieras manifestar para ti. Y no importa si es hoy, en el día de este portal. Recuerden que esto, todo esto lo pueden hacer del baño que les di. Esta energía va a estar hasta el 15. Pero después pueden usar estos 4 números increíbles en su vida para manifestar. Así que, este cambio es muy poderoso. Así que, a disfrutarlo y a vivirlo en plenitud. Bien, les deseo mucha luz, mucha prosperidad, oro y miel para todos ustedes. Que así va a ser, así es, hecho está y hasta pronto. Gracias.